Para sacar adelante esta idea que tenemos de fortalecer la educación pública de Peñaflor, también desarrollamos un eje que se llama enseñanza efectiva en el aula. ¿En qué consiste? Básicamente en tener profesores y asistentes de la educación más preparados para atender a nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos preparado un plan de formación docente y de asistentes de la educación que le entreguen más herramientas para educar a nuestros niños y niñas para el siglo XXI.